Estos guardianes del medio ambiente no es únicamente para el tema de la contaminación al aire, efectivamente. El área metropolitana de Monterrey es el área más contaminada de Latinoamérica. No hay nadie más contaminado que nosotros. ¿Y saben cuál es el municipio más contaminado? Santa Catarina. Porque todos los aires rebotan en Aguazteca y en el Cerro de las Mitras. Voltean a ver el aire que andamos respirando. Miren nomás como verlo. Esa agencia estatal de calidad del aire lo que voy a hacer es, ahora sí, poder ir a las empresas a establecer acuerdos. Tampoco puedo llegar a cerrarlos de un día para otro. Pero establecer convenios con compromisos claros en cuánto tiempo vas a poner sistemas que reduzcan tus emisiones y en cuánto tiempo vas a cambiarte en el día libre. Y ponemos un tiempo. Y si pasa el año, año y medio, según lo acordado, entonces si no hubo mejora, vamos a empezar a poner multas y si es necesario, las tendremos que clausurar. No podemos vivir con 210 días al año con mala calidad del aire. Gracias. Gracias. Gracias.